El hinduismo es una de las tres religiones principales de la India. El hinduismo enseña que los seres humanos fueron creados de las diferentes partes del cuerpo de una divinidad llamada Brahma. Dependiendo de la parte del cuerpo de Brahma a partir de la cual los humanos fueron creados, estos se clasifican en cuatro castas básicas. Castas que definirían para siempre su estatus social. Castas que señalarán con quién puede uno casarse. Castas que establecerán el tipo de trabajo que corresponde realizar. Y así, del cuerpo de Brahma nacieron los sacerdotes, que son la casta más alta. Para eso salieron de la boca de Brahma. Los chatrías, políticos y militares, salieron de los hombros de Brahma. Los comerciantes, artesanos, la gente del campo, provienen de las caderas de Brahma. Y en cuarto lugar, los esclavos nacieron de los pies de Brahma. Hay un quinto grupo, los parias, los intocables, una clase tan baja que no tiene cabida entre las castas. Los hindúes consideran que los dalits son bajos y detestables. Puro excremento. Y siendo este orden sagrado, nadie podrá aspirar a pertenecer a otra casta en el transcurso de su vida. Tan solo una reencarnación puede operar ese cambio, ¿verdad? Pues sí, así es. Es un sistema de castas que opera en la India, que lleva más de 3.000 años en vigor. Quiero pensar que alguien allí disiente y lucha por su abolición. No sé, un político, por ejemplo, un pensador, un escritor, un ciudadano anónimo, ¿alguien? Han habido, han habido individuos que lo han hecho, desde el doctor Ambedkar, que fue un revolucionario en su época en la India, en los años 50, un político que hizo mucho por los intocables. Entonces, él mismo era un intocable y gracias a su acción política se consiguió muchísimo, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay políticos y personas incluso de allí, de la India, que están luchando muchísimo para que no sea así. Y algún loco que otro, como yo, que también lo hace. Es verdad que el sistema de castas fue desafiado en su día, lo sigue siendo, por el budismo, ¿no? Una religión que es la principal, digamos, adversaria del hinduismo, ¿no? Y es verdad que en esta lucha por acabar con la injusticia y con la crueldad de este sistema, luchó, por ejemplo, Mahatma Gandhi. Pero, claro, sorprende la existencia, ¿no?, en este siglo XXI de un sistema de castas, de sus consecuencias, que es lo peor, claro. Como sorprende, si no más, que este cruel ordenamiento haya sido exportado y funcione, pues allá donde el hinduismo se ha instalado, ¿no? Por ejemplo, en Nepal, en Pakistán, en tantos sitios, ¿no? Exactamente, y actualmente yo creo que es un tema que ya no se refiere únicamente a un tema religioso, como es el hinduismo. Yo creo que ha ido más allá y actualmente es un tema muy social en la India. Yo conozco personas de otras religiones que, bueno, que a la práctica realmente tienen en su vida el sistema de castas totalmente arraigado, totalmente arraigado. Más sorprende aún que este sistema rige incluso en las comunidades indias del Reino Unido, ¿no?, donde se mantienen estas prácticas de discriminación. Pero, en fin, recapitulando, hemos dicho cuatro castas, más una, que por despreciable y miserable ni siquiera merece ser considerada como tal, ¿no? Los intocables, los parias, los dalits, de los que usted sabe mucho. Un poco, un poco. Yo creo que moriré, espero que sea dentro de muchos años, y nunca lo sabré todo, ni de este país, ni de los intocables, ni de muchísimas cosas de la India, ¿no? Pero, bueno, intento aprender día a día de ellos y ayudarles y estar a su servicio, que al fin y al cabo... Es gente que está fuera de catálogo, permítame la expresión. Totalmente, desde los años 50 está abolido oficialmente por la Constitución, pero actualmente, por ejemplo, yo tengo amigos que sus padres o sus madres siguen teniendo arcadas, arcadas, es que es duro decirlo, arcadas al cruzarse con la sombra de un intocable por la calle. Pues con estos parias del mundo vive usted en Bombay, con estos a los que se prohíbe incluso beber de la misma fuente de agua en que beben las castas. Eso sí, vive usted entre sonrisas. Sí, sí. Muchísimas sonrisas. Jaume, pues le presento y seguimos Jaume Sanyorente, periodista joven, presidente y fundador de la ONG Sonrisas de Bombay. Nació usted en Barcelona, ¿no? Un 9 de julio de 1976. Exactamente. ¿Y estudió periodismo? Sí, desde pequeño, desde los 8 años decía quiero ser periodista, quiero ser periodista y lo hice. La pregunta ¿para qué viene a cuento o no hace falta? ¿Para qué estudiar periodismo con lo que ha pasado después? Bueno, yo creo que sigo siendo periodista, muy periodista. Y me siento más periodista hoy que cuando estaba pues haciendo cortar y pegar o refritos de notas de prensa o de... Alguien le dijo, vaya usted y lo cuenta, ¿no? Y usted... Totalmente. Y parte de mi trabajo es comunicar. Totalmente. Ahora mismo estoy comunicando, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estudió en la Universidad Ramón Yule de Barcelona, vivió un año en Londres, creo que con el ánimo de perfeccionar el inglés y de vuelta a casa trabajó de periodista, que es lo que correspondía, ¿no? En los medios locales, ¿no? Trabajo en la radio, trabajo en la tele. Sí, sí. A ver, cuéntenos cómo fue aquella vida. Estuve con radio, estuve en Barcelona Televisión, estuve colaborando también unos meses en La Vanguardia. Pues bien, la verdad es que me divertía. Yo siempre... Fíjate que nunca he entendido cuando la gente se queja tanto de su trabajo. Pienso, pues déjalo, déjalo. No, es que... Déjalo. Déjalo porque opciones tendrás. Bueno, hoy en día, por lo que me cuentan de España, no lo sé, pero opciones tendrás. Con lo cual, bueno, igual... Usted se especializó en lo que podemos llamar periodismo económico, ¿no? En el mundo de la empresa. Y fue durante varios años el delegado en Cataluña de la revista Comercio Exterior. Le iba estupendamente bien en ese mundo, ¿no? Muy bien, muy bien. Estaba muy contento con mi vida, con mis amigos, con mis reuniones y conferencias de economistas y de análisis de mercados y mis corbatas. Tenía muchas corbatas. Bueno, saltándome varias peripecias de las que luego hablaremos, diré que desde 2004 está al frente de una ONG llamada Sonrisas de Bombay. Una ONG que ya lo hemos dicho, usted fundó y cuyo objetivo, así resumido, ¿cuál es? El objetivo es aportar una vida de libertades a los intocables de la ciudad de Bombay. Esta libertad pasa por una educación, una igualdad en derechos sanitarios... Se dedica a usted, vaya, a pegarse con la pobreza, a hacerle frente y trabaja para los pobres en general y en particular, como decíamos, para los intocables, que son los pobres de los pobres, lo más paupérrimo que allí existe. Aunque también para los leprosos de Bombay, ¿no? Sí, una enfermedad muy olvidada y con la que estamos aplicando muchos programas en los últimos dos años, sobre todo. Siluetas Radio Nacional de España Jaume Sanyorente, presidente y fundador de la ONG Sonrisas de Bombay, ciudad a la que llegó de vacaciones, ¿no? Y además por equivocación. Pues sí, no tenía ningunas ganas de ir a la India, la verdad. Yo quería ir a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, y entrar en una agencia... Usted iba a África conmovido por el genocidio de Ruanda, creo recordar, ¿no? Bueno, yo había hecho, es verdad, había hecho una tesina durante la carrera sobre el genocidio ruandés y especialmente sobre la implicación internacional en el genocidio, ¿no? Sobre todo la poca responsabilidad que luego muchos países tuvieron o quisieron tener sobre las graves consecuencias, ¿no?, del genocidio. Pero bueno, me atraía, me atraía al continente, es verdad, la África subsahariana y pensé que igual, yendo por primera vez a Ciudad del Cabo, que se le consideran como una especie del mónaco africano, ¿no?, pues sería una entrada más suave, ¿no? Pero como turista, o sea, no tenía ningún interés tampoco más allá del de ver el país, o sea, ver el continente y hacer cuatro fotos y ya está. Bueno, va a la agencia y ¿qué pasa? ¿Que no hay billetes? Sí que hay, pero me convencen de que tengo que ir a la India y coger un programa que se llamaba India en Libertad, aún me acuerdo el nombre, y que era un ofertón, que tenía que coger la oferta y ir a la India y ir a la India. Y realmente, es más, yo creo que a veces incluso con amigos diciendo, de las listas de sitios a los que iría, los últimos serían la India. Y mira, siempre digo que la India me vino a buscar a mí, ¿no? No fui yo que fui a buscar a la India. Llegó a Bombay en un avión y ¿qué se encontró allí? ¿Cómo es aquello? Además de dar cobijo a 20 millones de personas, si es que las cifras son las ciertas, ¿no? Quiero decir que no hay censos tampoco, en fin, es todo un poco... Encontré una ciudad con muchísimas desigualdades, en la que un 60% vive en la extrema miseria, a pesar de ser una ciudad que acoge a los multimillonarios más multimillonarios del mundo. Creo que de la lista esta Forbes de 10 hombres más ricos del mundo, creo que 4 o 5 de esta lista están en Bombay, viven en Bombay, imagínate. Vi muchísimas situaciones que realmente me golpearon el alma profundamente, profundamente. Entonces, cuando uno empieza a mirar y a observar, no solo con los ojos, sino también con el corazón... Gracias. Gracias.